Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Toys Forky. Hoy amiguitos, conoceremos a un enorme dinosaurio. Pero recuerden quedarse hasta el final del video, donde les tengo una pregunta sobre este enorme dinosaurio. ¿Quieren ver a este dinosaurio muy pero muy grande? Bueno amigos, comencemos. Bueno amiguitos, miren, acá vemos unas enormes patas. ¿Ustedes saben quién es? Es el Jutaraptor. Era el mayor dronosáurido que ha existido con más de 7 metros de largo. Y de altura llegaba a los 2 metros. ¡Guau! Imagínense, era enorme. Y este dinosaurio pesaba alrededor de 500 kilogramos. Su nombre significa ladrón de Juta. Esto es por donde fue encontrado. A pesar de que tenía un enorme tamaño, era un corredor muy ágil, bípedo, esbelto y ligero. Esto quiere decir que caminaba en dos patas. Presentó un cuerpo que recuerda a las primeras aves. Se parecía mucho. Además, este dinosaurio se caracteriza por tener brazos largos y con unas garras afiladas, amigos. ¡Guau! Imagínense. Era muy grande, con enormes brazos y garras afiladas. ¡Uy, qué miedo! Me daría miedo encontrarme con un dinosaurio así. Pero su cabeza tenía una enorme cabeza robusta y unas mandíbulas que eran muy, pero muy poderosas. Sus dientes eran pequeños. Pero, al ser tan pequeños, eran muy afilados, y aserrador y eran curvos. Esto le servía para desgarrar la piel de sus presas. Los científicos han llegado a la conclusión que, por su cerebro, este dinosaurio podía llegar a cazar en grupos o en manada. Además, tenía una gran visión que le permitía observar presas desde muy lejos, tanto dinosaurios grandes como más pequeños. Pero no solo eso, además tenía un gran olfato, el que también le servía para detectar su comida desde muy lejos. Este dinosaurio vivió en el periodo cretásico inferior, hace 125 millones de años atrás. ¡Guau, amigos! Este era un dinosaurio fantástico. ¿Y a ustedes, amiguitos, les gustó este dinosaurio? Bueno, amigos, ustedes ya han aprendido sobre este dinosaurio, pero ahora les haré una pregunta. Así que pongan mucha atención, amiguitos. Bueno, según lo que aprendimos hoy, ¿este dinosaurio tenía brazos largos o cortos? Quiero que me dejen en los comentarios la respuesta. Hola, chicos, bienvenidos a mi canal. ¡Toy es por aquí! Bueno, amiguitos, hoy día iremos a recorrer el bosque de los dinosaurios para conocer a un enorme dinosaurio. ¿Quieren saber cuál es? Vengan, amigos, acompáñenme. Miren, amiguitos, acá vemos unas enormes patas y es un enorme dinosaurio. Él es un yutiranus. ¿Lo conocen, amigos? No se preocupen, hoy día sí que lo conocerán. Este dinosaurio es un enorme dinosaurio bípedo. Esto quiere decir que camina con sus dos patas traseras. Su nombre significa tirano con plumas. Esto es debido a que este enorme dinosaurio tenía plumas por todo su cuerpo. En sus patas, en todo su lomo y su cabeza. Este dinosaurio vivió a mediados del periodo Cretácico. Esto es hace 125 millones de años atrás. Es lo que hoy es Asia. Sus restos fósiles se han encontrado en China. Pero miren, amiguitos, este dinosaurio era enorme. Medía aproximadamente 9 metros de longitud. ¡Guau! Imagínense, es muy pero muy largo. Además de alto, llegaba a medir 3 metros. ¡Guau! Imagínense lo grande que era. Una persona promedio mide 1 metro 80. Pero no solo eso. Este dinosaurio llegaba a pesar 1.400 kilogramos. Es lo que se conoce hasta el momento. Quizás pudo haber sido mucho más pesado. Su cráneo medía 90,5 centímetros. Imagínense, tenía una cabeza muy pero muy grande. Y sus dientes... ¡Guau! ¡Qué miedo! No me los quiero ni imaginar. Como ya les había mencionado, este dinosaurio poseía plumas por todo, por todo su cuerpo. Por eso su nombre. Y es uno de los más grandes hasta el momento que se han encontrado con plumas fosilizadas. Por lo que se ha podido estudiar mucho más a este dinosaurio y cómo estos dinosaurios tenían plumas sobre su cuerpo. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado aprender sobre este fantástico dinosaurio. Además que es muy nuevo, todavía hay muchas cosas más que aprender y por descubrir. Hoy, amiguitos, veremos a otro enorme dinosaurio carnívoro. Ya les contaré cuál dinosaurio es. Pero antes, amiguitos, recuerden quedarse hasta el final del video porque les haré una pregunta sobre este dinosaurio. Bueno, amiguitos, ahora sí comenzamos. Miren, amigos, acá vemos unas enormes patas de dinosaurio. ¿Ustedes saben quién es? No se preocupen, es un halosaurio. Este dinosaurio es un enorme dinosaurio carnívoro. Que su nombre significa lagarto extraño. Este dinosaurio vivió a finales del periodo jurásico. Hace aproximadamente 161 y 145 millones de años. En Norteamérica y Europa. El halosaurio tenía características físicas adecuadas para abatir a grandes herbívoros, como los sinuanodontes o los saurópodos. Su cabeza medía 90 centímetros de longitud. ¡Guau! Era grande. Y tenía mandíbulas repletas, repletas de dientes aserrados y ligeramente curvados. Curvados hacia atrás con unas coronas de 10 centímetros de longitud. Guau, amiguitos, ¿se imaginan? Guau, estos dientes sí que destrozaban. En sus manos tenía tres dedos con garras afiladas, que le servían para desgarrar a sus presas. Sus patas tenía cuatro dedos, aunque uno no tocaba el suelo. Su enorme y larga cola le servía para mantener el equilibrio de su peso. Este dinosaurio se alimentaba de dinosaurios del mismo tamaño que él o más pequeño, ya que un estudio reveló que tenía una mordedura muy débil. Más débil que la de un león. Pero eso no quiere decir que no era fuerte. Era muy grande y tenía grandes dientes afilados. Se cree que si cazaba animales mucho más grandes que él, lo hacía en manada. Ya que se encontraron varios de estos dinosaurios en un solo sector. Medía aproximadamente 9,7 metros de largo y 2,8 centímetros de altura. Y pesaba 2,5 toneladas. Ven, amiguitos, este sí que era un enorme dinosaurio. ¿Y les gustó, amiguito, aprender sobre el halosaurio? Espero que sí, amigo. Pero bueno, ahora les haré una pregunta que quiero que me dejen la respuesta en los comentarios. Para ver qué aprendieron sobre este dinosaurio. ¿Y el halosaurio en qué periodo vivió? ¿En el periodo cretácico o jurásico? Bueno, amiguitos, ustedes saben. Dejen la respuesta en los comentarios. Y por supuesto, recuerda, si te ha gustado este video, darme gusta. Suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto, compártelo con todos tus amigos. Y nos vemos en los próximos videos. Adiós.